con la intención de regularizar los servicios para todos y que todos los servicios de agua se paguen de manera equitativa vamos a estar realizando un censo a la par junto con una inspección que vamos a utilizar una máquina que tenemos aquí que próximamente se las estaremos mostrando precisamente con la intención de hacer un catastro o hacer un censo sobre todas las líneas tanto de agua potable como de drenaje que tenemos en la ciudad ya que no existe un plano fidedigno actualizado de todas las redes de la ciudad por todos los cambios que han habido entonces con esta inspección, con este escaneo de líneas vamos a poder no solamente tener nuestro catastro